Entre los barrios de Retiro y Recoleta, en el predio que ocupara antiguamente el legendario Italpark, se levanta el Parque Thais, un inmenso espacio verde de aproximadamente 4.500 metros cuadrados que invita al relax y que se ha convertido en una galería de arte a cielo abierto. Una de las obras que engalanan al Thais es el Torso Masculino Desnudo, del artista plástico colombiano Fernando Botero. La pieza realizada en bronce y emplazada sobre una base de mampostería mide 3,90 metros de alto por 2,49 metros de ancho y 1,65 metros de profundidad. Fiel al estilo volumétrico boteriano, la escultura muestra un gran torso masculino tomado desde la zona media de las piernas hasta el cuello y sin brazos. En la obra se resaltan de forma exagerada los músculos del pecho, abdominales, glúteos y piernas de este hombre que es imposible que pase inadvertido a los transeúntes, debido al gran impacto visual que causa. Botero donó la obra a la ciudad de Buenos Aires y desde su inauguración el 24 de mayo de 1994 se exhibe en el Parque Thais. Y como en Madrid, Barcelona, Jerusalén, Medellín o Singapur, entre otras grandes ciudades, la capital argentina luce orgullosa en un espacio público, un monumento original de uno de los artistas contemporáneos más importantes del mundo.